Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues sólo con arreglos abajo. Eso sólo con la delincuencia. Miren el fin de semana, lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, a ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa. Y a esto es a lo que exhorto al gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía. Pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. Bueno, nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo. Y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55, homicidios en el país. Sábado 77 y ayer 84. En los tres días, 32 homicidios en Guanajuato. Tres días. 15 por ciento de todos los homicidios del fin de semana del país, entonces, este es el tema. Desde luego, lo del agua vamos a apoyar para que se tengan otras fuentes de abasto, pero no polemizar, vamos a buscar la forma de resolver. Compañera, mujer. Ya estamos, ¿eh? Muchas gracias, presidente. ¿Nos puedes esperar? ¿Ya estamos? Tú nos esperas, por favor. Muy bien. La maestra Delfina, con Cuitláhuac. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos regresando a clases presenciales en el país el día de hoy. Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y también a escuelas particulares. Se inicia el nuevo ciclo escolar. Se ha hecho todo un esfuerzo que están participando maestras, maestros, padres, madres de familia, autoridades municipales, gobernadores, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato de maestros. integrantes de... Sí, integrantes de... de escuelas particulares. Con mucho entusiasmo. A mí me tocó levantar a las seis de la mañana a Jesús para que se fuera a la escuela. Claudia, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor presidente, a todos quienes nos escuchan. Estamos en la secundaria técnica número once en la alcaldía Álvaro Obregón. La escuela se llama doctor Manuel Sandoval Bayarta. Estamos aquí con el señor director de la escuela, Ignacio Guevara, y con la Autoridad Educativa Federal, el doctor Fernández. Tenemos alrededor, más del noventa por ciento de las escuelas que han entrado. Ahora el doctor Fernández nos va a dar mayor detalles. Y estamos atentos. Hay un despliegue de policías en la ciudad para ayudar en todo, sobre todo en el tránsito que se puede provocar. Invitar a todos los padres y madres de familia. Hay un operativo muy adecuado para que este regreso a clases sea seguro en toda la Ciudad de México. Muchas gracias, jefa. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Les informamos, como comenta la jefa, que las escuelas de la Ciudad de México están abiertas, tanto públicas como privadas. El reporte que tenemos es que es arriba del noventa, noventa y cinco por ciento de las escuelas de la ciudad ya están funcionando en este momento. Todas están aplicando todos los protocolos de salud para que las familias se sientan con la confianza, pueden ir a visitar las escuelas para que vean que están abiertas, que están en condiciones y que además se están cumpliendo todos los protocolos gracias al gran esfuerzo en la ciudad de la jefa de gobierno. Y muchísimas gracias, señor presidente, por todos los apoyos. Y a los maestros y maestras por toda su colaboración. Familias, padres y madres de familia. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Mauricio Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. No escuchamos. Mauricio. Muy buenos días, señor presidente. Sí, Mauricio. Estamos aquí en la escuela primaria Benistiano Carranza de la colonia San Antonio Cabo en la ciudad de Mérida de Yucatán. Nos está acompañando el subsemitente de la educación pública y el subsecretario Juan Pablo Arrugio. Estamos también aquí en el secretario de educación pública estatal, Liborio Vidal. y por supuesto también el maestro Vila que es director de la escuela y el presidente que hoy está a la disposición de Yucatán para el regreso del subsecretario de los estudios de 623.000 de los estudios. Gracias al apoyo de ustedes que han pagado en Yucatán 53.000 maestros y desde el mes de abril hicimos estudiados en las casi 2.000 que se estudian en Yucatán para poder estar atendiendo y han sido ya más de 40.000 maestros de escuelas que han sido capacitados aquí en Yucatán y también agradecer porque para poder atender las necesidades o posibles necesidades psicológicas o emocionales de los alumnos en Yucatán hemos firmado ya un convenio con todas las universidades del Estado que nos van a estar ayudando a hacer un diagnóstico emocional de los alumnos y posteriormente poder atender en conjunto las diferentes necesidades. Así que aquí en Yucatán señor presidente ya trabajando en equipo como siempre y sobre todo ya en estos partenarios porque es una clase segura. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias. Adelante. Señor presidente buenos días estamos aquí en Périda para que todos los niños sean escuelas. Gracias. Todo bien. Me refiero a bien. Recuerdo que gracias. 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 Continuamos en Mérida ya vamos a tener que adquirir equipo nuevo la austeridad. para clases están dispuestos a partir de aquí con los maestros y las maestras. Muchas gracias a los maestros. buenos días señor presidente aquí desde Tuxtla acompañados de nuestro señor gobernador profesor y también de nuestra secretaria de educación rosaide quiero plantearle que Chiapas va un paso adelante porque hasta la media superior hoy arranca en esta escuela con toda la seguridad con todos los cordones sanitarios con todo aquello que apoye la vuelta a clase estamos verdaderamente en una fiesta una fiesta de la educación la educación va a aportar precisamente a toda la sociedad porque va a crear un ambiente de nueva cuenta desde nuestros niños en esta escuela primaria van a ir a sus casas a explicarle a sus padres las medidas de seguridad y cómo debemos mantener la guardia alta contra la pandemia estamos muy contentos por favor señor gobernador si están a más señor presidente muy buenos días estamos aquí en la escuela primaria María Gutiérrez Carvajal con una población estudiantil de 454 alumnas y alumnos hoy arrancamos las 19 mil escuelas chiapanecas todo el sistema de educación inicia y estamos muy alegres ocupamente muy humildes con los padres de familia los maestros los maestros los alumnos agradecemos a toda la sociedad chiapaneca y a los trabajadores de la educación también igual que padres de familia maestras y maestros porque juntos sanitizamos escuelas arreglamos arreglamos las escuelas y estamos contentos conjuntamente con los alumnos para arrancar muchas gracias señor presidente por todo el apoyo para estar preparados en este día tan importante muchas gracias rutilio luciano muchas gracias también muchas gracias de nuevo a mauricio vila representante de la secretaría de educación en yucatán que se interrumpió la comunicación pero ya tenemos noticias de que han comenzado en yucatán las clases muchas gracias continuamos el estado de méxico alfredo del mazo adelante alfredo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que veamos algo? ¡Suscríbete! 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 ya las clases aquí en Guanajuato, pues es una de las cuatro mil cuatrocientas primarias que hay en el estado de Guanajuato, que en nivel primaria se van a recibir casi setecientos mil estudiantes de manera presencial, de manera híbrida y también a distancia, señor presidente. Y además de las escuelas primarias, también el nivel preescolar ya estará funcionando abierto a los estudiantes con cuatro mil, más de cuatro mil planteles, el nivel de secundaria con también con mil setecientos planteles, nivel preparatoria y, por supuesto, nivel superior. Quiero decirle, señor presidente, que son más de doce mil planteles que ya están y estarán funcionando y recibiendo estudiantes, los cuales serán en una cantidad de un millón seiscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y seis estudiantes, todo ello apoyado por aproximadamente noventa y un mil quinientos docentes, señor presidente. Estamos acompañados, por supuesto, el día de hoy por doce estudiantes, dos pequeños que ya empiezan a clases y con el secretario de Educación Pública del Estado de Guanajuato. También tiene un mensaje para usted, señor presidente. Maestro. Gracias, doctor Arturo. Señor presidente, buenos días. Le entrego el saludo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En la representación de todos nuestros estudiantes, Juan Carlos y Julia, el día de hoy representan a ese uno punto sesenta y nueve millones de estudiantes que regresan al aula, noventa y tres por ciento de ellos en forma presencial o híbrida, siete por ciento de forma virtual. Y estamos listos porque después de un pilotaje de más de seis meses hemos mejorado nuestros protocolos, buscando en todo momento hacer de Guanajuato y de cada de cada aula, por ejemplo, hoy en la Ufraz y de Pantoja, un lugar, el lugar más seguro para nuestras niñas y nuestros niños. Este regreso es un regreso voluntario, es un regreso con R también de reactivación gradual, con R de reencuentro con la comunidad educativa, con R de cercanía y de búsqueda de un futuro que seguramente el día de hoy se retoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación y Arturo Reyes Sandoval, que es el director del Instituto Politécnico Nacional que está en Guanajuato. Vamos con Jalisco. Para poder atender... Enrique Alfaro. Y con ello poder poner a las niñas y a los niños al centro de nuestras labores. Como mencionaba el doctor Ricardo Coe, distintas experiencias internacionales que UNICEF nos ha traído a México. No piden que estos regresos sean... Es otra, este... Enrique, este... Permítenos. ¿Podemos? ¿Podemos? Pero... Enrique, vamos a interrumpir y posteriormente, si te parece, para que se transmita, porque hay un problema de comunicación. ¿Ya nos escuchas? ¿Nos esperan? Ahora establecemos comunicación. A ver, vamos con Chihuahua. A ver si... Buenos días. Javier, adelante. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy contentos por este día en el que damos un paso necesario, regreso presencial, clases de manera escalada en el estado de Chihuahua. También estamos muy contentos por recibir aquí al doctor de Cámara. Para nosotros es un verdadero honor recibir a un personaje que es muy apreciado en este momento. En Chihuahua, las condiciones están dadas para un regreso seguro, escalonado, gradual. Vamos a regresar a las aulas, otro el fiscal administrativo en los 67 municipios del estado, en todos los niveles. Solo la matrícula escolar en educación básica se basa a los 710 mil estudiantes en escolar, en primaria, en secundaria. Lo haremos con la colaboración de 32 mil maestras y maestras de Chihuahua, quien es un 95% está vacunado. Todo el personal que tiene en las escuelas, desde los incentivos, está vacunado. La población en el estado de Chihuahua tiene un ataque de vacunación con la hipocardosis del 75%. Hemos tomado las medidas necesarias para calcular, para limpiar nuestras escuelas, para repararlas, aquellas que fueron banalizadas, con una inversión extraordinaria. El modelo CASA, que me acompañó de manera propiedad a este regreso, de manera preparatoria, fue un modelo exitoso, un modelo de asesoría, centro de asesoría y movimiento cánico. Y es muy importante, me siento que tuvimos un solo caso de contacto durante esta prueba de pilotaje para el regreso. Eso nos permite exhortar a los padres y padres de familia a tener confianza en este regreso. Le doy un dato muy importante. En Chihuahua, una encuesta que estamos organizando a lo largo de todos los planteles educativos y con las ciudades de padres de familia, casi el 60%, casi el 70% de los padres de familia tienen un ánimo laboral de traer a sus hijos a las clases. Así que estamos realmente muy contentos por ello. Nos acompaña la lectora de la escuela desde donde estamos, la escuela Miguel Ahumada, una primaria estatal en la capital de Chihuahua. Estamos con Renata, estamos con Mateo, que nos acompaña ya, están listos para regresar a las clases. Muchas gracias por el apoyo. Por supuesto que respaldamos y aportemos este regreso presencial a las clases. Adelante, Gabriela. Consejo Nacional de Comunidades Educativas, volver a clases, porque las comunidades, los que habitan en las comunidades, en cierta forma, los instructores, las autoras, no han dejado de atender a los padres y a los padres de familia. Lo importante en este momento es que llegamos a Cortofe a las 36.000 comunidades donde trabaja el CONAFE, o en estas de Chihuahua, las 197 comunidades donde trabaja, con un ánimo renovado, porque hemos podido aprovechar la experiencia de varios años. La conocimiento acumulado, ahora CONAFE cumple 50 años, y este conocimiento nos ha permitido atender íntimamente a cada estudiante, a cada estudiante, a cada estudiante, como se ha dicho, como se ha dicho, con el protocolo de salud, asegurando la vacunación, y que estén en los equipos de limpieza de salud. Estamos ahora debatiendo a un ideal, que sería una proporción básica para quien esté en el municipio de la Comunidad 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 de la Comunidad. Muchas gracias, Gabriel, director de CONAFE. Javier, muchas gracias, muchas gracias. Y adelante, un saludo a los estudiantes de Chihuahua, a maestras, a maestros, a padres y madres de familia. Muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo para reiniciar las clases en circunstancias difíciles, después de muchos años, muchos, sí, meses, más de un año, de tener las escuelas cerradas. Vamos a ir poco a poco. Qué bien, Javier, que mencionas que es un proceso que va acompañado de la vacunación, que eso es muy importante. Y es voluntario y todos tenemos que cuidar. El sector salud tiene que estar muy pendiente de las niñas, de los niños, para evitar contagios y ser atendidos, ser atendidos de inmediato. Es importante la salud, pero también es muy importante la educación. Un saludo. Adiós, adiós. Vamos a Puebla. Estamos desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Estamos en el centro escolar Presidente Venustiano Carranza, donde estudié la primaria, secundaria y preparatoria. Estamos en esta arranca de clases. Está la directora del INAE, está el secretario de Educación Pública, el director de la escuela, alumnos y los padres de familia, presidentes de los comités de salud. Le decimos que en Puebla arrancamos completo, completo, todos, todos los niveles educativos. Dieciocho mil escuelas, entre públicas y privadas. Un millón setecientos mil alumnos. Estamos nosotros entendiendo este día como el regreso a clases de la sociedad. De la sociedad. Es decir, no solamente de alumnos y maestros, del gobierno y de toda la sociedad en conjunto, porque tenemos que romper con este ciclo que nos está afectando tanto, no solamente en cuanto a la salud, sino en cuanto al comportamiento humano. Vamos a estar pendientes desde el gobierno de Puebla, de la seguridad de los alumnos. Hay un despliegue generalizado de los tres órdenes del gobierno aquí en el Estado. Le agradecemos mucho el interés que pone nuestro Estado, presidente. Aquí estamos cumpliendo y estamos claros de los objetivos. Gracias y los saludo, presidente. Con efecto, le mando un abrazo. Gracias, gobernador Miguel Barbosa. Felicidades a los estudiantes de Puebla, de todo el Estado, de los 217 municipios de Puebla. Qué bien que se abren las escuelas. Felicidades a las maestras, a los maestros y a las autoridades municipales y al gobernador de Puebla. Es importante lo que sostuviste ahora, lo que planteaste acerca del cuidado a los niños. Que todos los médicos de Puebla, de manera especial del sector público, estén atentos. Que las escuelas tengan información de los centros de salud, de los hospitales cercanos, que haya una comunicación, que nos organicemos bien, sector salud, sector educativo, todas las autoridades, para cuidar a los niños, que no tengamos ningún problema mayor. Puede ser que algún niño se contagie, pero se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso. Está demostrado que tienen menos riesgos los niños, las niñas. Y en el caso del personal educativo, ya todos prácticamente están vacunados, están protegidos. De todas maneras, vamos a estar pendientes y guardando todos los protocolos, cuidándonos todos. Y adelante, gobernador de Puebla. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, estamos en un día histórico en la educación en México. A todas las madres y padres de familia les agradecemos su esfuerzo y su compromiso de traer a sus hijos a esta y a todas las escuelas. Todo el personal docente está recibiendo con cariño y cuidado a las y los estudiantes, cuidando sobre todo los protocolos de salud. Para todos y todas, lo más importante es el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, su educación y su cuidado. Sepa, señor presidente, que aquí en Puebla estamos seguros que todo el personal educativo esté trabajando con esmero, con cuidado y con alegría. Gracias, Tere Lupe. Gracias, Tere Lupe. Gracias, de la INEA. Vamos con Martín Orozco, Aguascalientes. Buenos días, señor presidente. Le saluda Abraham Vázquez, coordinador nacional de becas para el bienestar. Nos encontramos con el gobernador Martín Orozco, aquí en el estado de Aguascalientes, en la Escuela Secundaria Técnica Número 43 del estado. También nos encontramos con el secretario de Educación del estado, Ulises Reyes, y con la compañera Pamela Ruiz, de la Escuela Es Nuestra. Le cedo la palabra al señor gobernador. Un saludo, señor presidente, desde Aguascalientes. Estamos listos para, en un momento, aquí en una nueva secundaria, arrancar este ciclo escolar presencial. En Aguascalientes ya tenemos un gran ejercicio. En el mes de junio regresó el 80% de la educación básica a la escuela presencial. Hoy regresa prácticamente el 100%, 1.258 escuelas, 293 mil niños, va ligado sin duda en el alto porcentaje de vacunación que tiene Aguascalientes. No nos deje, por favor, demandar vacuna. Prácticamente vamos ya por la segunda dosis de los jóvenes de 18 años. Un sector educativo totalmente vacunado a su 100% y un sector de salud fuerte que está preparado, que está listo para cualquier contingencia y, sobre todo, un magisterio y unos padres de familia muy participativos, señor presidente. Hemos creado un comité participativo escolar de la salud con tres objetivos. Vigilar plenamente la conducta, los protocolos de los niños en su casa, con una responsabilidad o corresponsabilidad de los padres, en la escuela y en los aulas, en los salones, vigilando siempre que haya agua potable y que esté sanitizado. Entonces, estamos listos, Aguascalientes, ya con este ejercicio que se hizo en junio y con esta gran participación que tenemos aquí en el Estado. Pues fue algo especial, Aguascalientes, Martín, porque se escuchó muy bien, a diferencia de otros estados y tienes como representantes del gobierno federal ni más ni menos que a la encargada del programa La Escuela es Nuestra y a Abraham, que es el encargado de las becas. O sea que, te fue muy bien. Le mandamos un saludo. A ver, Paola. ...de educación en este país. Muy bien. Felicidades. Vamos a ver si... Gracias, señor presidente. Muchas felicidades. Vamos a ver si podemos con Jalisco, sí. Bueno, presidente. Ahora sí. Mucho gusto saludarlo. Ahora sí, Enrique, ya. Te escuchamos bien. Estamos aquí en el municipio de Guadalajara, presidente, en la Escuela Urbana, 24 de febrero, con una enorme alegría de regresar ya a clases conscientes de la importancia de esta decisión que hemos tomado juntos de lograr que las niñas y los niños regresen a ver a sus maestros, a sus compañeros, que vuelvan a sus aulas. Me da mucho gusto poder inaugurar este ciclo escolar con escuelas que hemos remodelado, con un enorme esfuerzo para tener la infraestructura educativa a punto. Estamos ya recibiendo, a partir del día de hoy, a un millón seiscientos diez mil alumnos de educación básica. Ya desde el lunes de la semana pasada arrancamos con la educación media superior del sistema estatal. Y vamos a seguir trabajando muy duro para que este regreso sea lo más seguro posible. Presidente, le mandamos un gran saludo. Estamos comprometidos en hacer nuestra parte. Vamos a necesitar su ayuda porque después del huracán que impactó las costas de Jalisco, tenemos 90 escuelas que están muy dañadas y que vamos a necesitar recuperarlas antes del regreso a clases. Hemos podido desarrollar en nuestro estado un modelo híbrido para dejar a la voluntad y a la decisión de los padres de familia el regreso a las clases presenciales. Es decir, quien no quiera que sus hijos regrese tiene la alternativa de mantenerse en el modelo de educación a distancia. Y estamos también conscientes de que el éxito de este proceso dependerá en gran medida de la coordinación que tengamos en cada comunidad educativa con las maestras y los maestros. Tengo que decirle que las dos secciones del sindicato de maestros, la 47 y la 16, han sido extraordinariamente solidarios, nos han ayudado muchísimo en este proceso y bueno, pues estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos y le queremos decir que lo vamos a hacer muy bien, que estamos todos concentrados con mucha alegría. Aquí está conmigo Samanta que nos va a dar en un momento la bienvenida. Le quería decir que cómo está. Salúdalo al presidente. Hola, buenos días presidente. Le mando un saludo, igual que aquí todos los niñas y niños de esta escuela y estaremos en contacto para ver si podemos entrar en este tema de la costa después del huracán juntos. Sé que podemos contar con usted y le voy a pasar el uso de la voz a nuestra directora del CONACYT que hoy está aquí en representación de la Secretaría de Educación para que también le mande un mensaje. Un abrazo, presidente. Buenos días, buenos días presidente. Les saludo con mucho gusto. Aquí muy contenta de ver a los niños, a las niñas, a los padres de familia, a toda la comunidad escolar en este gran día de regreso a las escuelas después de muchos meses de pandemia. Y aunque sabemos que tenemos que seguirnos cuidando, veo a los niños, a las niñas con sus cubrebocas, conscientes del cuidado, obviamente también lavado de manos, sanaristancia y desde luego todo el reconocimiento a los padres, a las madres de familia, a los maestros, a toda la comunidad, al gobierno del Estado de Jalisco, aquí con mucho gusto de acompañar al gobernador Enrique Alfaro y a nombre de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez, pues nada, dar un agradecimiento a todos por este gran esfuerzo y muchas gracias a usted, señor presidente. Un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por el apoyo, la entrega de parte del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales de Jalisco para el regreso a clases. Vamos a apoyar, mejor dicho, vamos a seguir apoyando a la población afectada por el huracán. ¡Gracias! 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 ¡Esa arma, inmediatamente! ¿Hija? Yo no soy tu hija. ¿Ahora? Vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? El cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. En este regreso a clase, ¿están preparadas? ¿Están listos? ¿Están listas? ¿No se escuchó con muchas ganas? ¿Están listas? Y estamos el día de hoy en la primaria Francisco Sararia de Nojacal, Campeche. Tengo el micrófono porque quisiera platicarles un poco de que el día 26 de abril firmamos un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente. El convenio va de hacer educación ambiental en las aulas en los diferentes grados, en preescolar, en primaria, en secundaria, en sus diferentes modalidades, a nivel medio superior y a nivel superior. Iniciamos con el regreso a clase presencial con Sembrando un árbol, pero el planteamiento de esta propuesta es que nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan ellos conocer las diferentes árboles que se dan en sus localidades y a través de eso recolectar semillas y empezar a sembrar una semilla. Hoy tenemos aquí el hermoso Guayacán que da flores amarillas y que en el trópico nos alegran estos árboles. El planteamiento es que si nuestras niñas y nuestros niños empiezan a tener cuidados de otros, en este caso de plantas, de una semillita, de un árbol, también nos ayudamos para hacernos más sensibles. Ayudamos con esto también a hacer educación ambiental porque planteamos que un árbol recordar que lo que hace es la captura del dióxido o dióxido de carbono y un árbol nos da oxígeno. En este planteamiento queremos, en este convenio, hacer varias cosas lúdicas de manera muy sencilla, pero que nos permiten entrar directamente al aula, como el caso de la celebración y reflexiones que tendremos con el Día del Agua, el Día del Maíz, porque somos mujeres y hombres del maíz, reflexiones sobre el... Aunque sean muy pequeñitos, son muy importantes porque realizan la programización y en la programización está la parte de la producción. También invitamos a tener una escuela limpia, una escuela limpia y también en cuidados. Hablo en este sentido que los mejores alimentos para llevar a nuestra escuela no vienen en una lata, no vienen en un bote, no vienen en una bolsa. Regresemos también como lo hacíamos cuando éramos niños, llevábamos nuestras aguas, en este caso en una cantinflora, en un vaso, llevábamos nuestros alimentos en una lonchera. Esa es la mejor manera de no generar basura, de no consumirla. En este sentido, es que esto va el convenio, por eso el día de hoy me encuentro presente acá y le paso el micrófono al licenciado Carlos Aiza. Muy buenos días, señor presidente. Saludándoles desde Nojacal, Campeche, donde damos inicio ya a formar clases. Hoy van a ser 953 escuelas presenciales y el resto virtual de un total de 1.800. Pero todas las escuelas del Estado están funcionando a partir de hoy. Y nos causó mucha alegría a la secretaria, a mí, recibir desde el primer momento a los niños que venían gustosos, esa alegría de venir a su escuela. Entonces, es un momento de alegría y todo es por el bien de Campeche y de este país. Adelante, señor presidente. Bueno, pues muchas gracias, gobernador, muchas gracias, María Luisa. Un saludo a las niñas, a los niños de Campeche, a todos los estudiantes, a las maestras, a los maestros de Campeche, que son una leyenda, un ejemplo, porque en Campeche se han formado en las normales muchos maestros. En Celchacán y en otras normales son maestras, maestros con mucha vocación de servicio. Y muchas gracias, gobernador, por todo el apoyo, también gracias a las autoridades municipales. Y hay que estar pendientes para cuidar a los niños y actuar pronto ante cualquier contagio, estar atentos, que todo el sector salud esté pendiente. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a Veracruz. La maestra Delfina. Hola, buenos días, señor presidente, y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Pues yo quiero informarle que estoy aquí en la secundaria técnica industrial número 3 de Jalapa, Veracruz, acompañada de nuestro gobernador, Itlágua García, así como de nuestro secretario de Educación aquí de Veracruz, el profesor Senyacen, nuestra directora que nos ha hecho un favor de recibirnos, aquí la compañera Inmestina, así como dos compañeros en representación de todos los chicos que están ya en clase. Aquí nuestro compañero Eber, que está aquí con nosotros, y Diana, a quien agradezco mucho. Informarle que gracias a la colaboración y al trabajo en equipo que usted siempre nos ha solicitado que se haga, estamos viendo precisamente coronado este trabajo de todos los padres de familia, de las madres de familia, de los maestros, de los compañeros maestros, de los mismos niños que han ido a sus escuelas a hacer tequios con la finalidad de recibir lo más sano y seguro a los compañeros. Le quiero informar que efectivamente vamos a hacer el procedimiento del trabajo de sembrar un árbol, que ya aquí lo tenemos, así como también hacerle el informe de que están cubriendo lo que son la entrega de libros de texto, que ya está, y también quiero agradecer mucho a Conacyt, que nos ha hecho favor de precisamente entregar lo que es gel en las escuelas en donde todavía no se tiene agua por diferentes causas, así como también cubrebocas a Insabi. Yo resalto mucho que la actitud que tienen nuestros maestros ante este regreso ha sido de verdad muy reconocida. Yo agradezco a todos esos maestros que tienen esa vocación y que, como usted decía, el objetivo esencial de un maestro es precisamente sus alumnos. Ya recorrimos algunos salones y nos da mucho gusto escuchar a los jóvenes expresando que ya necesitaban estar aquí en clases, que vienen con todos los deseos y el ánimo de seguir con esa formación. Y por otro lado, nada más aprovecho para invitar a la comunidad, a los padres de familia, alumnos y maestros, llevar a cabo lo que son los protocolos de seguridad, porque eso nos va a ayudar, junto con la participación de los comités participativos de salud. Con la Secretaría de Salud hemos seguido teniendo comunicación, ya tenemos ubicados todos los centros cercanos a cada escuela, por lo tanto estamos preparados y seguiremos trabajando en este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, junto con Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y todas las secretarías que nos han hecho favor de apoyar. Muchísimas gracias y hablo a nombre, como título, como maestra, estoy muy contenta, muy agradecida con los compañeros maestros quienes han manifestado esa vocación y sobre todo con nuestros padres de familia. Y cedo el micrófono a nuestro gobernador Cuitláhuac García, quien agradezco mucho, señor presidente, le informo, que ha dado una muestra de ese trabajo y ese interés que tiene para la educación. Ha estado de manera presente en las escuelas, trabajando codo a codo con los padres de familia, con los secretarios de educación, y eso es precisamente un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, gobernador, y cedo su palabra. Gracias. Solo para despedirnos, presidente, decirle que aquí en Veracruz estamos apoyando con todo lo que tenemos para este regreso a clases. Para nosotros es muy importante el trabajo en el ambiente escolar con la niñez, con la juventud, porque sabemos que estamos construyendo el bienestar para el futuro de sus familias. Seguiremos en esto y un saludo desde acá, de Jalapa, y en esta hermosa escuela donde estudió un servidor. Buen día. Bueno, pues muchas gracias, maestra Delfina Cuitláhuac. Ya con esta participación cerramos esta comunicación, con estas participaciones en algunos estados de la República. Muchas gracias a todos, porque tenemos información que en las 32 entidades federativas se está iniciando el nuevo ciclo escolar. Delfina Cuitláhuac bastante tranquilo, encerrado en casa. Yo vi que llegó la nube y dije, este, no, pues, este. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. Quédate en casa. Bueno, aquí no se inunda, se encharca. Lo que yo vi, lo que yo vi no era encharcamiento, ¿eh? No, de veras. Pues sí, ok. Aquí no nos inundamos, no nos encharcamos. Exactamente. Yo creo que entonces, este, no, no fue cierto que, que se destaparon algunas coladeras. En Avenida Plateros. No, 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 no. El tren pluvial iba a su máxima capacidad. No empieces a decir mentiras, por favor. Ok. Me va a crecer la nariz como a pinocho. Esa es una cosa producto de la imaginación. De mi imaginación. Sí, tu imaginación. Nada más. ¿Y la de otros miles de ciudadanos? No, no, no existe. No existe. Tampoco el centro. Y no nos inundamos. Nadie. No. Nadie. Ok, perfecto. Ahorita están floreciendo muchas plantitas y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, los cerritos reverdecen y todo. Ajá, exacto. Los arbolitos crecen. Qué maravilla. Qué mundo de caramelo, ¿eh? Sí. Nada más nos falta, Ana Paola. Nada más. Encantando el mundo de caramelo. Si quisieras, ¿verdad? Oh, sí. Ok, no. Bueno, eres... Le iba a dar el caramelo, pero... Ay. Caramelo que le compré. Ah, ok. Sí, la verdad. Entonces ya vienes diferente. ¿Ya eres un alma nueva? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Con la bendición de Dios y todo eso. Si no te conociera, te creería. Bueno, ¿eres Tim, Ana Paola o Tim Belinda? Y hoy... No, Belinda. ¿Sí? Sí. O sea, sí... Sí cambiaba de Cristian, sí. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Me encanta el zapito de Belinda. No baile. El baile. Sí. El baile de Belinda. Ajá. Tararata, tararata. Ok. Sí. Como baile el zapito de Belinda. La canción cabe aclarar. Sí, sí, sí. La canción. Sí. ¿Qué estábamos pensando? No, sí, sí. Junior, ¿tú pensaste otra cosa? No, Junior es puro y casto. Ah, sí, este güey es casto puro y virginal además. Mira, su carita angelical. Ajá. Él es un bebé. Un bebé. Todavía. Todavía. Oigan, rápidamente tenemos el día de hoy el hashtag. Me pasó en la escuela. ¿Qué te pasó en la escuela? Cuéntanos. Oye, dice, alumnos retomando el colegio luego de la cuarentena. Una abuelita con un traje de escuela. Eso está bueno. Eso está bueno. Dice, y todo comienza de nuevo. El trabajo, la escuela, los proyectos de esperanza. Y el aroma a café por la mañana temprano. Hashtag me pasó en la escuela. Claro que sí. Señoras y señores, dice, pues me gustaba la profesora de química. Me pasó en la escuela. Dice, la vida es como una escuela. Con algunos tienes química, con otros tienes física y con otros tienes historia. Ok. Dice, me pasó en la escuela. La saqué 10 en la historia, mi maestra quería ser mi sugar mommy. Ok. Se iba a aplicar de más el muchacho. En la historia, pues mejor que se me echaba las matemáticas. Sí, ¿verdad? Pesa más. Es más complicado a veces. Ese promedio pesa más. Sí. ¿Me pasó en la escuela? Me pasó en la escuela. Ahora, fíjate que un montón de cosas. En la secundaria, por ejemplo. Ya ves que te regresaban del laboratorio por no traer la bata. Ajá. Y que el reporte y tal. Entonces fuimos, fuimos varios compañeros, los que no traíamos en ese momento la bata, nos regresaron al salón de clases y pues tú ya sabes, la ociosidad, la ociosidad mató al gato. Y pues bueno, traíamos alcohol para hacer este, unos experimentos en quien, era, recuerdo era la clase de química. Y no sé a quién de mis compañeros se le ocurre tirar alcohol en el piso y prender. No. Llegó hasta el techo, hasta las lámparas, él se quemó las pestañas, las cejas y pues bueno, me pasó un reporte y una suspensión. Por andar ahí en la bola, nada más. ¡Me pasó en la escuela! Me pasó en la escuela. ¿Ya sabes un día que hice con una máquina de toques? ¿Se acuerdan de las mesas de los laboratorios? Sí. Que eran metálicas. Y enormes. Y entonces cuando dormían estaban todos siendo arme. Yo llegaba con la descarga eléctrica, ¿verdad? Básicamente. No lo puedo creer, viniendo de ti no lo creo. No, no, no. Es una pequeña travesurilla, este. Infantil. Inocente. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pero me acuerdo que estaban todos así como que recargados viendo algo en la mesa y yo así. Hashtag, me pasó en la escuela, señoras y señoras. Oigan, vamos con información. Hay un, vamos a llamarlo tipo tips. Vamos a decirle un tipo ABC. Ok. Tips anti-COVID para el regreso a clases. Que se supone que empiece el día de hoy. Muchos todavía están en su casa con su computadora, a ver por qué no se conectan. O sea, sí se van a conectar, pero aguanta tantito porque tienen problemas, pero vamos a ver esos tips. Más allá del cubrebocas y del gel, ¿qué le tenemos que decir a los niños? Que tienen que tener muy claro para cuando lleguen a las escuelas el siguiente 30 de agosto. Una receta sencilla y muy económica. Es una cuestión simplemente de costumbres. Ok, los niños tienen que portar la receta para volver a la escuela bien, de forma segura. Y ya está muy demostrado en muchas partes que lo han hecho bien. Ya dije los primeros puntos. Los contagios comunitarios bajos, esa es una. Las condiciones dentro de la escuela y esto, condiciones dentro de la escuela significa que todos los espacios cerrados necesitan tener una ventilación adecuada. Aquellos espacios que no puedan tener una ventilación adecuada se puede ayudar con ventiladores. Vamos a decir, si no se tienen dos ventanas para hacer ventilación cruzada, se puede tener una sola ventana y un ventilador, vamos a decir, de pedestal, ¿no? De estos de pie, que vaya hacia la ventana y que promueva la circulación de aire dentro del aura. Esto. A ver, ¿qué más? Los sitios que no se puedan ventilar adecuadamente hay que utilizar purificadores de aire tipo EPA o MERC 13. Que esto nos permite reducir el riesgo de contagio dentro de esos espacios. Se puede vigilar la calidad del aire con monitores de CO2. Esto es muy efectivo. Se tiene que vigilar el tiempo de permanencia en los espacios cerrados. Esto se le puede decir claramente a los niños. En la medida de lo posible hay que tener esa clase y salirse. Y dejar que esa aula se ventile y entonces volver a entrar. Limitar el tiempo. El cubrebocas tiene que estar puesto todo el tiempo. Y aquellas actividades que requieran removerse el cubrebocas, como beber agua, como comer, tienen que hacerse al aire libre y distanciado de los demás. Entonces, esto de comer dentro del salón, no, no, no. Hay que comer al aire libre porque es un momento donde el cubrebocas. El cubrebocas, la ventilación, la distancia, el tiempo de permanencia en los espacios. Esta es la fórmula. Realmente, esa es la fórmula. Vacunarse, desde luego, cuando las vacunas estén disponibles, lo más pronto posible. Y eso es todo. Es la forma de regresar con seguridad. ¿Qué necesitamos? De los cubrebocas, nada más un punto. Los cubrebocas tienen que estar muy bien ajustados al rostro. Se pueden usar cubrebocas de muchos tipos, pero de preferencia los de alta eficiencia, si se puede. Y si no, un cubrebocas quirúrgico y uno de tela tricapa encima está muy bien. Mientras estos estén bien ajustados al rostro. Todo lo que sea conducente a detener la transmisión por aire, esto es lo que necesitamos hacer. Es muy importante que para todos los escuincles y escuinclitas que están yendo en este momento a la escuela, que muchos están a lo mejor en casa todavía por protección y por decisión de los papás, que también es válido. Sí, recordemos que el regreso a clases es... ¿Tú mandaste a tu hija? No. No. No, además la escuela no salió en la lista negra. Entonces... ¿Cómo que en la lista negra? No, o sea, no salió en la lista de Eusebio para el regreso a clases, vaya. Esa es lo que me refiero. ¿Ah, hay una lista? Sí, hay una lista que está en el... Sí, hay una lista de un montón de tontas. ¡Ah, no sé! Ok, ¿y luego? Y este... Pero independientemente de eso, ya nos habían comentado las maestras que esto iba a ser... Gradual. Gradual y además no iban a estar... No iba a ser todo el aforo de los niños. No iban a ser todos los niños en el aula y que de alguna manera se iba a estar monitoreando todas las cuestiones sanitarias. Esto por un lado. Por otro lado, también sigue la polémica porque si retiraron o dejaron lo de la famosa carta responsiva. Entonces, habrá que ver en las escuelas. Igual si nos pueden comentar, si nos pueden escribir para que nos digan si en la escuela de sus hijos o en tu escuela te hicieron firmar alguna carta responsiva o algún documento que avale vaya la responsabilidad del padre de familia o del estudiante mayor de edad. Esto es lo que continúa sucediendo y pues bueno, la mayoría ya sea... Mira, ya sea clases presenciales o sean todavía virtuales, finalmente es un ciclo... Ha sido... El ciclo escolar pasado fue caótico y yo creo que este también lo va a hacer. O sea, seguimos... Algunos tienen las herramientas necesarias, otros no las tienen. Sigue habiendo algunas carencias en cuestión a tecnologías. Entonces, ahí también puede ser este... Puede marcar la diferencia entre las clases presenciales y las clases virtuales. Pero bueno, seguimos mencionando, muy respetable si usted quiere mandar a su hijo, muy respetable si usted quiere tenerlo todavía en casa. Eso es decisión finalmente de los padres de familia en cuanto a menores de edad se refieren. Fíjate que para todos aquellos que se rehusan, se resisten en que no, el virus no existe, que no, que no sé qué, que shalala, que son como cómplices de la ignorancia, ¿qué crees? Entonces, resulta que hay un personaje, tipo patinavidad, de verdad, un fulano que dijo yo no creo en el COVID, nos van a poner un chip, esto es del diablo, ta ta ta, ta ta ta, pues no tuvo un final feliz este hombre. Vamos a ver esta nota. Caleb Wallace es el nombre del activista que encabezó una campaña en Texas en contra del uso de mascarillas y otras medidas de prevención del coronavirus. Sin embargo, falleció víctima de esta enfermedad. Así lo dio a conocer la esposa del hombre antivacunas de 30 años, Jessica Caleb Wallace, en sus redes sociales, donde aparece con su pareja y sus tres hijas en diferentes fotos. Caleb falleció en paz, vivirá siempre en nuestros corazones y mentes, escribió la esposa, quien está ahora embarazada de su cuarto hijo, reportó el diario San Angelo Standard Times. Jessica Wallace relató al diario que su esposo empezó a sentir síntomas de COVID-19 el 26 de julio, pero se negó a hacerse la prueba o ir al hospital. En lugar de ello, tomó cuantiosas dosis de vitamina C, píldoras de zinc e ivermectin, un medicamento antiparásitos que los expertos han pedido a la población no usar para el COVID-19. Un día antes del fallecimiento, Jessica Wallace escribió en internet que su esposo era un hombre imperfecto, pero amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie. Ignorancia. Así es. Perdón, no le puedo poner otro nombre. O sea, este cuate, su ignorancia le costó la vida. Claro. Creo que, o sea, por mucho que digan, es que yo no creo, está bien que no quieras creer, está muy válido. Pero los que sí creen, no tienen la culpa de tu ignorancia, entonces también genera un poco de empatía de, oye, si yo no creo y los demás sí traen cubrebocas o algo así, una de dos, o te unes o mejor no salgas. Exacto. Es también inteligente. Es que, exacto, este es un tema, como le dices, de ignorancia, si bien se respeta la ideología de cada persona, ok, hasta ahí, pero si tu ideología va en contra de la salud pública, de la salud de otras personas y la tuya, o sea, propia salud, como lo dices, o sea, como lo comentas. Entonces, quédate en casa, entonces, o no salgas, o no, o sea, expon tus ideas, pero no expongas a los demás a una enfermedad o a un virus. Y mira, él no fue el único, porque el día de ayer hubo una marcha aquí en Querétaro. No lo puedo creer. Fueron, o sea, no fueron miles, no fueron cientos, fueron decenas de personas que se manifestaron aquí en el Centro Histórico. ¿Te parece si vemos las imágenes? Sí, vamos a ver las imágenes. ¡No al cumbre de boca! ¡No al cumbre de boca! ¡No al cumbre de boca! ¡Queremos respirar! ¡Queremos respirar! Bueno, ellos... Estas imágenes se compartió el diario de Querétaro, por cierto, agradecemos mucho que las hayan compartido. ¿Qué ibas a decir? Sí, o sea, ellos piden a la población investigar porque aseguran que las vacunas causan muertes y que la mejor vacuna es la información. Había consignas como no al cubrebocas, queremos respirar, queremos libertad, los niños no se tocan. Ah, no, a los niños no se tocan, no, no, no. Hombres, hombres, mujeres, adultas, niñas y niños marcharon por las calles de Juárez, 16 de septiembre y el andador 5 de mayo. Oye, pero ¿qué culpa tienen los escuencles de la ignorancia de estos amigos? O sea, perdón, bueno, a ver. A ver, no los voy a llamar ignorantes porque tendrán su idea, está bien, pero que se alejen, ¿no? Digo, digo, esperemos que no le pase lo de este chico Caleb que lamentablemente murió por andar justamente creyendo que... Vamos a respetar la ideología, pero... Vamos a respetarla. Los escuencles, ¿qué culpa tienen? Recuerda que los hijos son el reflejo de los padres. Si ellos le están dando ese ejemplo a los niños, lógicamente ellos van a seguir. A ver. Ellos los llevan porque eso es por voluntad propia y porque creen en eso. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda estas marchas antiaborto aquí en Querétaro? Ajá. Que salían aquí sobre constituyentes y no a la bordo, que iban vestidos de blanco, como cuando iban en el kinder y todo eso. Cuánto de los encuerados. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Que no, que no al aborto y todo eso. Me acuerdo un día, no voy a decir nombres, pero estaba un chamaco y dice este, bien orgulloso, ¿es quién fue la marcha? Ah, qué bueno, pequeño, qué bueno. ¿Y por qué marchaste? Porque estoy a favor de la vida. Ajá, sí, ¿qué significa? Ajá. Que estás a favor de la vida. No sé por qué, perdón, se apendejó. No saben ni a qué van. Pinches, se encuentran en el mensaje, es que si estornudo no voy a matar a nadie. Digo, espero que los papás les hayan dicho, mijo, a lo mejor nos vamos a ver medio pendejos aquí en la marcha, pero este, pero pues no estamos hablando de usar cubrebocas, ¿no? Ah, nos van a tachar de idiotas, pero esta es mi ideología. Hay que hacer bola. Mi hijo, ¿está de acuerdo? Sí, papá. ¿No? O sea, sí, papá. Muy bien, hijo, tú muy bien. O sea. Bueno. Mientras ellos tratan de hacer sus investigaciones, volvemos a lo mismo, respetable su ideología, compartirla es otro tema. Pero, ¿por qué se los llevan al carajo? ¿Ves? ¿Qué es lo que te digo? Los hijos son el reflejo de los padres y sobre todo si son menores de edad, o sea, o te quedas en la casa o me acompañas. Eso es a lo que llegan estas personas. Y mira, mientras ellos se manifestaron, aquí en Querétaro, en contra del uso obligatorio de cubrebocas y de todas las medidas, pues tal vez hace falta investigar más, no lo sé, porque qué casualidad que entonces también llegó a nuestro país, precisamente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llegó un lote de vacunas Pfizer con casi 30 millones de vacunas, o sea, las vacunas ahí están, no creo que... Oye, sí, hay mucha gente que, bueno, eso pasa mucho en Ciudad de México, no sé aquí, no he tenido casos o reportes, pero Ciudad de México estaban de otros estados y yo quiero mi vacuna y les dan el derecho. ¿Sí? Para quien dicen, ah, es que no hay... Mira, llegaron más bien, llegaron 643 mil 500 vacunas y en lo que va desde diciembre, desde el 23 de diciembre de 2020, ya sumamos más de 29 millones de vacunas en México. Entonces, las vacunas siguen llegando, la gente se sigue vacunando, hay otras que no, hay otras personas que no se quieren vacunar por mitos, por ignorancia, por creer que las vacunas tienen un chip satánico también. Pero como lo comentábamos también en días pasados, ya hay centros de trabajo donde les están empezando a pedir el comprobante de la vacuna. Oye, sí, 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 es cierto. O sea, y si no nos queda claro... Es muy maravilloso, ¿eh? Ajá. ¿Aquí en Querétaro? Sí, también aquí en Querétaro, ya sé de dos lugares. ¿Qué? Que si bien no es obligatorio... Si bien no es obligatorio... En Chesiri. Este... Pues, se les hace una atenta invitación... Te voy a cambiar por Alexa, Siri. Ajá. Se les hace una atenta invitación a que... Traigan el documento consigo, ¿no? ¿Pues es que la vacuna va a ser sí o sí? Con la pena. Pero, ¿cómo le explicas a las personas que no quieren usar cubrebocas? En los espacios... Si los del libro vaquero pusieran un capítulo dedicado a la importancia de la vacuna, a lo mejor a gran caso... Puede ser, o plazas. Ah, sí. No, plazas... Eh, leen más el libro vaquero, los que están negando. Bueno, puede ser. Yo digo plazas de sámo para los niños. No, a ver... Seguimos. Bueno, tomamos una pausa, regresamos. Si van más historias tristes, vamos a una pausa, regresamos. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra Noble, Curiquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decíbete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble, Curiquilla. Tierra Noble, Curiquilla. Esa arma, inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. C Natalie apps on a French, Riley South Nigeria. C wygląda www.artRadio ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, los remanentes de Nora mantendrán condiciones para lluvias muy fuertes e intensas y vientos fuertes sobre el noroeste de México. Con lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa. Por otra parte, la onda tropical número 25 recorrerá el sur de México y generará lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, canales de baja presión y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos provocarán lluvias con tormentas eléctricas sobre el occidente del país y en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California. Hola, buenos días. Comenzamos con la espectáculo de hoy lunes porque Cristian Nodal regresó con una foto con Belinda a su cuenta de Instagram, donde precisamente es en la que reiteran su compromiso. Y bueno, todo esto tras haber desaparecido todas las fotos de su perfil, únicamente quedó la de Spidey González, que es un personaje con el que relaciona su carrera por la velocidad en la que ha ido. Hubo diversos comentarios, algunos que los felicitaron, que estaban felices de ver de nuevo a Nodeli en el perfil de Cristian Nodal, pero también hubo algunas quejas, hubo quien dijo que si nada más estaba jugando o que qué pasaba, pues con esto reiteran que siguen su relación. Por otro lado, este sábado 28 fue el quinto aniversario de Juan Gabriel, aniversario luctuoso, y se realizaron diversos homenajes para el divo de Juárez. Uno de ellos fue una misa en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue donde pasó la mayor parte de su vida. Mientras que en el resto del país, por ejemplo, nos vamos a Ciudad de México, ya que en la Plaza Garibaldi, donde se encuentra su estatua, se dieron cita, seguidores, algunos imitadores, y mariachis, ya que se reunieron a cantarle, a conmemorar su vida, llevaron también algunos presentes como flores, y elevaron oraciones para su eterno descanso. Por otro lado, también algunas celebridades estuvieron posteando en redes sociales sus recuerdos con el divo de Juárez, tal es el caso de Ana Gabriel, quien escribió que sigue con nosotros, que se encontraba en ese momento recordándolo, y deseando que donde quiera que esté, pues esté mejor. Así como también el club de fútbol Juárez, plasmó que se cumplían cinco años de su partida, y no hay mejor manera de recordarle que con una de sus canciones icónicas. Y precisamente adjuntaron el video de la canción La Frontera. Finalmente nos vamos ahora con Eduardo Yañez, quien declaró en el programa Confesiones de Telenovelas con Aurora Valle, que no tiene ninguna comunicación con su único hijo, quien también se llama Eduardo, Eduardo Junior. Además, que desde el momento en que dejó de depender de él, pues que fue lo mejor que le pudo pasar a ambos, que porque si no se hubieran disgustado, pues él seguiría proveyendo, seguiría manteniéndolo. También recordemos, como dato, que Eduardo Yañez ya es abuelo, pero no conoce a su nieto, y en realidad él comenta que no tiene alguna intención de conocerlo, porque no siente el lazo como tal de familia. Y que si su hijo desea algún consejo o algo así, ahí va a estar, pero en lo material, no más. Pues hasta aquí los espectáculos de hoy, muchísimas gracias, y que tengan un excelente inicio de semana. Hola, ¿cómo están? Iniciamos con las noticias de deportes, y es que ha finalizado la jornada número 7 de la Liga MX con estos resultados. En partido del día viernes, Puebla consigue su primer triunfo al vencer un gol a cero a Querétaro. Mazatlán y Atlético San Luis empatan a dos goles. Monterrey y Tijuana empataron también a dos goles en un partido donde Rayados dejó ir una ventaja de dos goles. Para los partidos del día sábado, Chivas vence dos goles a uno a Necaxa con un gol de último minuto por la vía del penal. Tigres y Atlas dividen puntos al empatar a un gol. León y América en un gran partido de fútbol empatan a un gol. Para los partidos de este domingo, Toluca vence dos goles a uno a Pumas, donde a los universitarios les expulsaron a tres jugadores. Santos vence dos goles a cero a Juárez, que tampoco han podido ganar en este torneo. Y por último, Cruz Azul y Pachuca empatan a un gol en un partido que tuvo muchas polémicas arbitrales. Hay que recordar que ahorita hay un parón del fútbol mexicano por las eliminatorias mundialísticas. Donde, pues bueno, hablemos ahora de la selección mexicana. Y es que Gerardo el Tata Martino ya dio a conocer su lista de convocados para esta próxima fecha FIFA. Donde integró a Raúl Jiménez y a Johan Vázquez, pero hubo cambios. El defensa Johan, ahora jugador de la Génova, presentó una lesión, por lo que su lugar es tomado por el Catita Domínguez. En el caso de Raúl Jiménez, hay que recordar que el Reino Unido tiene prohibiciones de que salgan sus jugadores a estados o selecciones que estén en la lista roja de COVID. Por lo que tienen hasta hoy lunes para poder saber si sí va o no podrá viajar Raúl Jiménez. En caso de que no, el llamado sería Santiago Jiménez, delantero de Cruz Azul. Ahora nos vamos a los Juegos Paralímpicos. Y es que este fin de semana tuvieron una actuación espectacular. Donde se han conseguido ya un total de nueve medallas. Hablemos de los que la han conseguido. Y es que Eduardo Ávila consiguió bronce en judo. Jesús Hernández consiguió oro en natación. Lenia Rubalcaba consiguió el bronce en judo. Diego López consiguió bronce en natación. Y Mónica Rodríguez, junto a su guía Kevin Aguilar, consiguieron el oro en atletismo. Este último fue el número 100 en toda la historia de México en los Juegos Paralímpicos. Ahora nos vamos a otra información en el fútbol europeo. Y es que este domingo, el argentino Lionel Messi debutó con el Paris Saint Germain en el partido contra Reims. Al sustituir a Neymar en el minuto 65 del encuentro. Mbappé guió el triunfo del PSG con un doblete en la fecha número 4 de la liga francesa. Espero que les haya gustado esta noticia de deportes. Nos vemos el día de mañana. Es que les voy a contar algo. El día de hoy la tecnología pues no la hizo, ¿no? Este, y por X o Y razón. Fue la maldición del regreso a clases. ¿Sabes qué? Fue la maldición del regreso a clases o a lo mejor se inundaron. Perdón, no, porque acuérdate que Querétaro no se inunda. Encharcaron. Los, este, lo, lo, las oficinas de Zoom en Querétaro. Ah, ok. Entonces, por eso ahorita estamos batallando muchos y hay sobresaturación. Aquí no nos inundamos, solo nos encharcamos, no pasa nada. Mi queridísimo Arturo Maximiliano, buenos días, ¿cómo estás? Don Cristian, muy bien. Aquí, este, saludándolos ahora por teléfono que no contamos con la, con la magia del Zoom, que ya nos habíamos acostumbrado, pero bueno, pues a la antigüita, Cristian. Es que estás, estás saturado ahorita porque se inundaron ayer las oficinas de Zoom. En Querétaro. Ah, caray, no, pero está muy raro, eso no pasa. Perdón, se encharcaron, se encharcaron. Está bien. Acuérdate que aquí, aquí dicen que aquí nunca nos en, solo nos encharcamos ligeramente. Así, así es, y lo, oye, pero los que están también encharcados, fíjate, vamos a, es un tema, fíjate, muy interesante, porque tiene que ver con regulaciones, este, algunas autoimpuestas que tienen que ver con los famosos pesos y centavos, porque muchos clubes europeos de fútbol, estos que, que la verdad es que, bueno, pues se han, han revolucionado. Yo creo que el fútbol se ha vuelto un espectáculo ya no solamente por el juego en sí, sino por las constelaciones y todo lo que rodea a estas grandes figuras de, de este deporte tan, pues la verdad es que, yo creo que tan, tan, tan padre y para los mexicanos tan, tan importante, pero donde pasamos ya de la, gracias a la televisión y a los sistemas de cable y todo, bueno, pues pasamos de, de, de ver la liga mexicana, que era lo que uno estaba acostumbrado y que difícilmente, me acuerdo, hace como veinte, cinco años podría uno, podría uno ver, este, el fútbol italiano en, este, creo que en TV Azteca, que no era TV Azteca, que además creo que todavía tiene mi visión del gobierno, pero bueno, pues se ha transformado y hoy, pues te digo, vemos estos, la, la, la Champions y, y las principales ligas, la española, la inglesa, la, la francesa, ¿no? Que ahora, bueno, pues se va tan de moda por, por, por la llegada de Messi, pero sufren ellos, reitero, hablando de encharcamientos, pues un tema de altísimas deudas estos de clubes españoles, ingleses, e incluso los franceses, donde van rompiendo uno de los principios básicos para, para que tengamos en cuenta que esto no nada más es en, en las finanzas personales, sino en todo, pues de no adaptarse a los ingresos, ¿qué está pasando en, en los principales equipos de, del mundo, en el fútbol, soccer me refiero, que están, eh, gastando mucho más, eh, de lo que están ingresando, eh, y bueno, pues aquí lo que se ha establecido es una, una regla, una política, eh, que se le conoce como fair play, y, eh, para efectos del fútbol, eh, ya no tiene solamente a, al, a los fouls que se cometen adentro de, de las, de la cancha, sino a cuánto puedes gastar, o cuánto puedes seguir gastando en relación a tu deuda. Y esto está haciendo que, eh, equipos, por ejemplo, como el Barcelona, no hayan podido conservar, pues, eh, a, a su jugador franquicia, a, a un jugador que, bueno, pues, se, se, eh, estima yo, entre ellos yo, que es de los mejores jugadores o el mejor jugador de la historia en el fútbol, y lo tuvieron que dejar ir precisamente porque que no les alcanzaba, es decir, el, el costo, el monto de, eh, que requerían para conservar a Leo Messi, pues, excedía el, eh, permitido de acuerdo con el fair play y de acuerdo con el endeudamiento que tiene el club Barcelona, y que también ha sido tope o ha generado un tope para otros importantes clubes de de España, y lo estará haciendo para todos los clubes de Europa. En el caso particular del Paris Saint Germain, que, que ayer debutó a Messi con esta, con Di María, con Mbappé, este, con con Neymar, este, pues, con todo este, esta auténtica constelación de estrellas futbolísticas, bueno, pues, es que todavía no aplica, y hay hay algunas ligas en en Europa molestas porque de alguna forma se da la arreglaron Francia para que esto empiece a tener, eh, efectos a partir del dos mil veintitrés. Entonces, esa es la condición, eh, de, de este fair play, fair play financiero, y trasladado, por ejemplo, a otras políticas de otros, eh, otras ligas, por así llamarlo, una exitosísima que es la NFL, la NFL ha establecido topes económicos de otra manera, en el esquema de la competitividad, para hacer esta, Crista, no sé qué tanto te gusta el americano, me gustan todos los deportes, la verdad es que disfruto mucho de los deportes, pero el americano ha sido de mis favoritos últimamente, siempre me gustó, pero es tan competitivo, es prácticamente una buena parte, los los partidos se definen en en el último cuarto y algunos en los últimos segundos, porque se ha establecido un tope, eh, de, de, eh, acumulación de, de, de salarios y contrataciones, si mal no recuerdo, anda un poquito arriba de los ciento ochenta millones de dólares, eh, que se acompaña con otros sistemas, como el sistema de, eh, del draft, que es el reclutamiento de jugadores colegiales, donde a los que les va peor en las temporadas son los que escogen primero, ¿no? Este, ese es otro elemento, a los que hacen un estadio nuevo, les toca el Super Bowl, entonces, son este tipo de ejemplos los que te dicen la competitividad que se busca para que no predominen equipos y se vuelva aburrido en esas ligas donde siempre ganan los mismos, porque tienen la ventaja de que tienen más lana que otro, independientemente que estén endeudando mucho más de lo que está ingresando. Entonces, son dos comparativos de, eh, liga, la, la de fútbol, que de alguna forma se le está saliendo, se les estaba saliendo de Huacal en términos financieros, y otra que a través del uso de los topes en, en, en esquemas de, 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 de dólares, topes financieros, también por así llamarlo, pues están logrando una altísima competitividad, lo cual es verdaderamente admirable, y son, Cristian, dos maneras precisamente de ver, eh, las, las finanzas y los números de economía aplicada en el deporte. Oye, uno, términos interesantes, mi queridísimo Arturo Maximiliano, creo yo que estos, estos números, como bien lo dices luego en el fútbol, creo que sí son muy exorbitantes, eh, al grado de que dices, híjole, creo que un futbolista le puede arreglar una situación financiera a cualquier país de, 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 de Centroamérica, ¿no? Sí, le eché una manita. Sí, luego nos vamos con la finta, eh, porque, porque es mucho más complejo que eso, a veces se dice vulgarmente. Y, y claro, genera un flujo importantísimo la llegada de un futbolista, se habla mucho de la venta de camisas, ¿no? Este, solamente que si la pura venta de las camisas ya con el número del nuevo estrella de, de, de algún equipo, pues se paga su salario, se paga su transferencia, este, o con el aumento del costo de los derechos de transmisión de televisión, lo cual también es cierto, por supuesto que se renegocian con, con la llegada de este tipo de, de figuras, pero no llega, eh, a, de alguna forma a compensar los gastos tan fuertes que se tienen en algunos de estos equipos, y este, y pues siguen siendo deficitarios, o sea, no logran encontrar los números negros, pero pues con mucho bluff, algunos de ellos siguen adelante con las contrataciones, eh, pues, multimillonarias que, que hacen que, como tú bien dices, don Cristian, pues esas sacan de un, de un apurito a cualquier país, en una de esas hasta el maestro, caray. Sí, 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 fácil, eh, sin problema. Fíjate que, que, fíjate que, que me acuerdo, querido Arturo, perdón que te interrumpa, este, conozco la historia de, de, conocido, este, equipo de fútbol de Querétaro, que lo vendió con Ocea Televisora y mejor decidió invertir en hospitales. No, bueno, sí, no, lo que pasa es que te comen, o sea, este, no, no, no es fácil hacer de este, de este deporte un, un negocio, ¿no? Este, este, en ningún lugar del mundo es, es bastante complicado porque las, precisamente, este, Cristian, las nóminas son muy altas y la verdad es que no tengo aquí el, los números, pero es, es otro tema que sea, eh, desproporcionado completamente, ¿no? A lo mejor está haciendo, en economía luego, eh, gusta mucho hacer estos, eh, traer a, a valor presente sueldos del pasado. Eh, yo voy a investigar, te prometo que me lo llevo de tarea, no, no lo pude hacer para, para este, en, en, en esta participación. A ver si puedo checar el, los salarios de grandes estrellas como Pelé, que se fue a, al fútbol de Estados Unidos, al Cosmos de Nueva York. A ver si siquiera gana lo mismo que gano el Carlos Vela o el Chicharito ahí en Los Ángeles, este don Cristian. Sí. Porque te digo, o sea, de verdad, creo que, que está completamente desfasado y desproporcionado. Sobre todo, eh, tomando en cuenta, te digo, muchos que, que fueron a jugar, eh, a, a, a clubes europeos o a Estados Unidos en ese primer intento de lanzamiento de la liga en Estados Unidos, que no, que, que, bueno, tuvo, tuvo sus altas y luego se fue a a pique, pero donde se llevaron grandes, grandes estrellas del fútbol mundial para levantar, eh, esa liga en los, en los setenta, si mal no recuerdo, y, y que, y que, bueno, no tuvo éxito, pero a final de cuentas no creo que trayéndolo a números o a, o a dólares, eh, presentes tengan siquiera la, la, se acerquen siquiera tantito a los sueldos que hoy se están pagando a futbolistas mexicanos, pues que están prácticamente ya en una etapa igual que, que, que aquellos otros en los setentas a que fueron a Estados Unidos, pues también una etapa de, ya de retiro, ¿no? Ya están de salida. Claro. Pero bueno, pues habrá que ver más o menos cómo anda el tema, pero creo que eso, eso fue lo que generó justamente que estos clubes no puedan mantener sus finanzas en, en orden, porque si los, mantener nóminas en cualquier equipo del mundo, bueno, Cristian, en, en los equipos que son de primera, pues son nóminas altas, ¿eh? Entonces, no, no, no es, no es fácil. Luego se ha prestado también, pues, a esta especulación de que en algunos casos sirven como, eh, pues, frentes para lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, querido Arturo, todo lo que se hace para tener una vida de la patada. Exactamente, pero oye, pero es una buena profesión, ¿no? Sí. Al margen de, de, de que tengas ahí, este, eh, tú la necesidad de pagar la nómina, pues para los que la patean bien o le dirigen bien, buena, buena lanita, ¿eh? No, no está, no, no está tan descabellado. Erré, erré en la profesión, de eso estoy convencido, Arturo. Sí, yo que era un zurdísimo, natural, don Cristian. Sí, igual. Y de la máscara ahí. Oye, Arturo, rápidamente tus redes, por favor. Claro que sí, don Cristian, arroba a Maximiliano GP en Twitter y en Instagram y en Facebook Arturo Maximiliano García. Oye, el día de hoy tenemos un hashtag que dice, me pasó en la escuela. Ay, caray, este, me pasó en la escuela. Ay, qué, 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 qué tanto no me pasó en la escuela, don Cristian, pues depende en qué año, si en primaria, en secundaria, en la prepa, o hasta en la carrera, caray. Yo tengo, yo tengo una que decir, me acuerdo una, una maestra, iba en quinto año, en una Benito Juárez, que está aquí en Zaragoza, y que dice que, 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 que los reyes no eran los reyes. Te lo juro, pero, pero así no lo dijo a todo el serio, yo así de, no, 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 ni más. Eso es una mentira. Me consta que existen, por supuesto, son amigos de mis papás, además, ¿no? Claro. ¿Tú, Arturo? No, don Cristian, pues yo, yo no, no fue la manera de enterarme de esa trágica situación, pero, pero bueno, pues me pasó en la escuela, pues haber sido expulsado alguna vez por contarme mal, eso sí. ¿Cómo crees? Bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Creo yo. No, sí, por supuesto. Lo podría creer de todos menos de Arturo Maximiliano. No, yo no era nada tranquilito en mis, mis épocas, este, en algunas épocas estudiantiles, pero, pero en otras fui aplicado y en otras fui desmadriento, como dirían. Muy bien, Arturo Maximiliano, un abrazo fuerte. Igual para ustedes, abrazo. Te quiero, amigo. Igual, bye. Él fue Arturo Maximiliano, el día de hoy, aquí con nosotros en La Despañada. Nos vamos rápidamente en una pausa, querida Kari, regresamos con muchos titulares y mucha más información. Vámonos. Contigo Querétaro es Orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra Noble, Curquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble, Curquilla. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los titulares del día de hoy, bueno, les comento que el huracán Nora causó daños en seis estados. Preven que el huracán siga su ruta hacia el norte hasta convertirse en depresión tropical el próximo jueves. Es también importante comentar que ayer por la tarde Nora tuvo severas afectaciones, dejó severas afectaciones en Mazatlán, Sinaloa, también en Cabo San Lucas. Esto en Baja California Sur y uno de los lugares con mayor afectación fue Puerto Vallarta en Jalisco, donde se reportaron cuatro personas desaparecidas. Esto debido al huracán Nora. Y por otro lado también un caso inédito. Diputado intenta rendir protesta desde la cárcel. Así es, Franco Castán envía carta a la Cámara Baja al leerse líder de San Lázaro. El diputado federal electo del PRD, Rogelio Franco Castán, quien recordemos que se encuentra preso en Veracruz, es acusado de extorsión, abuso de autoridad y actos en contra de la Administración de Justicia. Y pues bueno, el funcionario, el aún funcionario, logró rendir su informe, digamos que mandó la carta a la Cámara de Diputados y pues ellos lo recibieron solamente diciendo que estaban enterados. Y por otro lado también dice OnlyFans que siempre no. Aseguran que se está permitiendo el contenido explícito. Recordemos que este tema ha sido bastante polémico en donde es la plataforma de Internet, esta de OnlyFans, la que ganó mucha popularidad porque a diferencia de otros sitios donde no hay censura. Seguirá el tema polémico. Y bueno, los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar. Pero bueno, vamos a seguir con la información. ¿Y usted quiere ver cómo comenzaron las operaciones de Gas Bienestar? Vamos a verlo. Al ritmo de cumbia. Gas Bienestar, la nueva empresa estatal que será administrada por Pemex, arrancó este viernes 27 de agosto la distribución de cilindros de gas LP en la Ciudad de México. Como parte de la fase de pruebas, la gasera de la 4T inició operaciones en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Morena, y en los próximos días comenzará las operaciones formales para la comercialización del energético. El pasado 7 de julio, tras reconocer que no ha podido cumplir su promesa de campaña de mantener el precio de gas doméstico por debajo de la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar para competir con las compañías privadas que hoy dominan el mercado y los precios de venta del energético. Gas Bienestar operaría de lunes a sábado de 7 a 17 horas, con el objetivo de atender a las familias con menores ingresos y dar precios más bajos que los competidores. Según Pemex, la empresa de gas LP del gobierno tendrá la capacidad de proveer 9.600 cilindros por día del combustible. Bueno, pues ahí está el detalle de Gas Bienestar. ¿Cuándo llegará Querétaro? No sabemos. Bueno, de entrada, el fin de semana plantaron a la gente en el Estado de México, no recuerdo bien en cuál alcaldía. Las personas se formaron desde muy temprano ahora y pues no llegó. ¿El gas? No llegó el gas. ¡El gas! Pues así se quedaron, nada más los dejaron en visto y no llegó. Deberían de contratar a Jackson, imagínate. ¡El gas! Oye, aquí en Querétaro sería un hitazo, ¿eh? Sí, yo propongo, secretario del Bienestar, por favor, pongan a Jackson Grupero. Pero imagínate, ¡il gas! Oigan, quiero que veamos estas imágenes antes de irnos. Migrantes se aprovechan de su paso aquí en nuestro país. Vamos a ver esto. Llevamos niños, hermanos, ponen en la mano la conciencia. Ustedes tienen familia, somos inmigrantes, no somos delincuentes. Somos inmigrantes, no somos delincuentes. Ahí, ahí está bien. Solo queremos pasar. No somos delincuentes. Cientos de migrantes, la mayoría haitianos, rompieron un cerco implementado por la Guardia Nacional en el municipio de Huehuetan, con la intención de detenerlos este 28 de agosto. El Instituto Nacional de Migración detuvo a varios migrantes y una unidad resultó con cristales dañados. Cuidado, cuidado. El contingente se reagrupó para continuar hacia el municipio de Huixila, donde esperan, hagan escala. De lado contrario al contingente que confrontó a la Guardia pasó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inauguró la reconversión del Hospital General de Huixila. Yo nada más quiero decir algo al respecto. Yo también. No me parece, no me parece este tipo de acciones, eso es un chantaje. Las cosas no se hacen así. Fíjate, llevar al escuincle. En una bolsa de plástico. Además una bolsa. Envuelto en una bolsa de plástico. Es eso, a ver, perdón, no estás en tu país, no estás en tu país. Puedo entender que tengas la necesidad de salir de ahí porque la violencia está muy canija, el hambre está muy canija. Entendemos su desesperación. Eso no está en tela de juicio. Eso no se vale. Eso no se vale porque. No estás en tu país, idiota. No lo estás. Además. Ve a hacer tus desmadres a tu país. Aquí no, aquí respeta. Aquí sí las autoridades están haciendo su trabajo. ¿Cuántas veces nos quejamos de que las autoridades y el gobierno y tal no hacen su trabajo? Y aquí sí lo están haciendo. Y o sea. A mí me da coraje. Eso sí los convierte en delincuentes. Sí. La forma en la que llegan y la forma en la que exigen derechos, perdón, que aquí no tienen. Te voy a decir algo. Hace unos años que a mí me tocó estar en, cuando estaba en el Heraldo, recuerdo perfectamente que fue una caravana, de estas caravanas migrantes que se hacía mucho ruido, estaba Peña Nieto, todo eso. Y recuerdo que hubo su paso por Querétaro, por la Ciudad de México. Me acuerdo que les adaptaron casitas de campaña y todo, muy padre. ¿Se acuerdan de Lady Frijoles? Que dijo, ay, para qué pinche paso, nomás nos dan frijoles. No somos puertos. Pues regrésate a tu país a tragar carne, mi reina. Pues, ¿qué estás haciendo aquí? Légale. Ahí aplica el dicho de las abuelitas, limonero. Limonero y con garrote. No, es que eso sí me pone de malas. ¿No les gusta? Pues no pasen por el país. ¿Por qué no te vas nadando, güey? Sí, que se va nadando, total. No, espérate. Entonces se va a morir. No solo pasaron y caminaron y ok, no. Dejaron un cochinero en las calles. O sea, ¿cuántos estados se vieron? Un cochinero en el estadio corregidor, un meadero. Porque los señores no saben que hay unas madres llamadas baños. A lo mejor no tienen en sus casas. Pero hay unas madres llamadas baños donde puedes ir, hacer tus necesidades y no hacer un foco de infección. Mira, porque no lo saben. Tú les regalas ropa y sabes qué es lo que hacen. La tiran. La tiran. La usan dos, tres días y la tiran porque como siempre les regalan ropa. Porque venden la lástima. Porque esa es la verdad. Venden la lástima en un país donde no es su país. Regrésate a tu país a trabajar. Si vas a pasar por aquí, no seas mantenido. Busca trabajo, güey. Porque si hay chamba, ¿eh? Hay muchos autolavados. Hay muchas empresas que dicen, va, güey, órale. Llégale. En los restaurantes, o sea, puedes llegar a lavar atrás. Quieren que les paguen en dólares. Quieren que les paguen en dólares. Ni nosotros ganamos en dólares. O sea, estás bien idiota, güey. O sea, no manches. No, y espérate. Porque checa este dato ahora de este emigrante aprovechado. A ver. Vamos a ver. Otro. En Chiapas, cerca de 11 elementos de la Guardia Nacional sirvieron como muro ante un migrante que llevaba a un menor de edad en brazos, además de que lo agredieron y derribaron tras los intentos de avanzar de este. Durante el paso de la caravana migrante que partió el sábado de dicha entidad, según documentaron organizaciones civiles, hombres, mujeres y familias completas tuvieron altercados con miembros de la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con A. Apolo, miembro del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano y quien grabó la agresión, los agentes empujaron al hombre con sus escudos cuando este les pidió que lo dejaran pasar, puesto que solo quería salir de Chiapas. Ante el retraso de los trámites de regularización en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los migrantes en su mayoría provenientes de Haití salieron de Tapachula, donde denunciaron, los engañan y deportan a Guatemala, violando todo acuerdo internacional. Insisto, se entiende la necesidad. La desesperación. Pero, ojo, no eres de casa, querido migrante. Y si no estás en tu casa, respeta, quiere, apoya al país que te está abriendo las puertas, porque te están dando derecho a tener papeles temporales para que puedas cruzar. Ok. ¿Sale? Me queda claro que en Estados Unidos te van a rebotar, papi. Porque es una nación que así es y que tienes que meterte a la mala y tarde que también los agarran y ahí van de retache. Ni modo, así es el juego. Pero no estás de local. Ahora, ellos dicen que lo tiran. El señor se cae. Él se cayó. Güey. En redes sociales no falta el estúpido que está diciendo el pinche Guardia Nacional, se pasaron, pobrecito güey, lo tiraron. Por favor, mira, si tú ves ese video y no le prestas atención al audio. Sí, claro. O sea, si compras, o sea, si te venden la lástima, como tú lo dijiste. Y dices, güey, pues, pobre señor, y además lleva un niño en brazos. Pero, ¿de verdad eso exponen también a los niños? Entendemos su desesperación. Eso es usarlos, ¿eh? Eso es usarlos. O sea, entendemos la desesperación de las personas porque, pues, porque están en crisis económica y lo que tú quieras y mandes. Pero no son las formas de hacer las cosas. O sea, no son las formas. Nadie lo aventó, ¿eh? O sea, ahí están las imágenes y nadie lo aventó. Si alguien más editó el video, si alguien más lo está creyendo diferente, pues, bueno, aquí está el clip completo donde... Por favor. Se ve claramente cómo sucedieron las cosas. Es que de verdad, pero bueno. Oigan, ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos, amigo. Mi cari, muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también, amigo. Gracias. Señoras y señores, tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho porque se ven. Va a estar lloviendo. Sí, así que tome precauciones. Y, este, nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana, aquí en La Desmañanera. Con besos belloyescos. ¡Suscríbete al canal!